En WEN & FAM LAW somos líderes dedicados a servir a la comunidad. Si has sido víctima de un accidente de auto, no deje que las aseguranzas dicten la compensación o el cuidado médico que necesitas. Ven a James Furniture y amuebla tu casa con 49 dólares de pago inicial. Contamos con juegos de salas, comedor, recámaras y colchones. Visítanos en nuestra localidad en 5211 Jimmy Carter Boulevard en North Cross. James Furniture, la mueblería de los hispanos.